Hoy tenemos un equipo de stand-uperos que viene a retardo, sí, Richo Farrell, una de las puntas de lanza de la nueva oleada de stand-uperos que desde hace años está entre nosotros. Es un placer, saludos a toda la familia Montiel y sus seguidores y alrededores. Alex Fernández, también le pega el stand-up al podcast y algo más. ¿Pareces? ¿Cómo se llama el de quien salió un poco más TV? Poncho Vera. Poncho Vera. Poncho Vera es Poncho Vera. Pásame un poco. Poncho Vera. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el campo de las acciones. Saludos a mi compañero y amigo Poncho Vera. ¿Cómo estás, Poncho? Mi querido Alex Montiel, muy contentos. Estamos acá, bueno, pues en el templo. En el templo, viendo aquí a mis pumitas, saludando con mucho cariño. Aquí estamos, con este jersey de los pumas que nunca me quitaré. Bueno, ya le cambiaste el color, Poncho Vera. Me da gusto, porque el azul y oro ya lo tenías muy desgastado. Sí, es que, de hecho, tengo un clóset nada más con 77 jerseys de los pumas y eso es lo que uso. Pero no hablemos de mí, sino de esta bella tarde que se está viviendo aquí en el Estadio Montiel. Ah, sí. Así es, señoras y señores. Tenemos la reta de esta semana. Y ya lo vieron. Va a estar bien cotor. Bueno, cotor. Va a estar bien Querétaro en el espacio. ¿Esto va a estar bien Querétaro en el espacio? ¿Qué? La película se va al espacio. Aquí los escritores y Muñe. Muy divertido. Ahora, ¿qué es Querétaro en el espacio? ¿No? Habría que explicarlo. Una película que vamos a explicar en la que Spoiler Alert. Sí. Querétaro se va al espacio. ¡Bomb, bitch! Sí, muchachos. Ya lo vieron. Va a haber mucha comedia, mucho fútbol y sobre todo muchas enseñanzas el día de hoy. Quiero presentar a la reta de esta tarde-noche-día. Depende del día, la hora que le estén dando play a este video. Ya lo vieron. Se llama Alex Fernández. Es mi tocayo. Y le gané en LOL. ¿Cómo estás, Alex? ¿Que quede claro que me ganó un personaje tuyo? ¡Ah! ¿Y el escorpión? ¿El escorpión? Yo vine con el escorpión. Es que Diablito se quejó. Diablito se cojo que traía la máscara. Y entonces ya me tuve que echar la última hora sin máscara y de todos modos le gané. Inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. No importa. No importa. A ver, ¿quién tiene casa con cancha de fútbol? Franevia comenzó escribiendo para muchos programas de televisión y comediantes. Ahora se ha convertido en una cara y una voz que cada vez más lo reconocen. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Disponible en Hexa TV? En Hexa Radio. ¿Hasta TV todavía no? No. A veces. Esta mención no le gusta a Beto y Lalo Company. Saludos. ¿Se ve muy deportista Franevia este día? Cabe destacar que yo no poseo ropa deportiva. Discúlpeme. Pero hice mi mayor esfuerzo. Corté unos pantalones que ya no usaba mi mujer. Y traes el Taz Cholo, ¿no? Y traigo el Taz Cholo. Pues que irónicamente viene vestido como el Taz Cholo. Ah, claro. Él viene. O sea. Podría ser un personaje al lado. Es como el niño del paletón, ¿no? Que a subir tenía un paletón y dentro había un paletón. Sí. Yo pensaba que era Chabelo del niño. Juan Carlos Escalante. Con su humor de situación. Tratará de demostrar que no porque nunca antes haya pateado una pelota será tan malo. Peto Genio. Peto Genio. Bueno, él solo se presenta. Mira nada más. Me encanta el fútbol porque se tocan entre hombres. O sea, así como. No. También se me hace. Súper. ¿No viste? Esto es toico, te besaba en la boca. ¿Qué? Germuñe. Parte de las primeras camadas de youtubers. Ahora haciendo mucho detrás de cámaras. Pero Or refuerza al equipo para patear el balón. ¿Cómo estás, Germuñe? Saludo a todos los que están viendo esto haciendo popó. ¡Guau! ¡Gracias, Germuñe! Con eso nos quedamos. Manu Negrete, cantautor. Ustedes lo conocen. Tratará de hacer una melodía de gol. Manu Negrete, un aplauso para Manu Negrete. Destruido, pero contento. Es Shushodom. Imitador, comediante y siempre impredecible en la cancha. Alineación de esta noche del Escuadrón de los Tours. Directamente de Space Jam. ¿Quién crees que es? A ver, así es. De ojo de buen cubero. A ver, por decir... ¿Es el Taz Cholo? ¿Ahí está Taz Cholo? Shushodom está en la casa. Aquí vamos a darle un nombre a toda la comedia de aquel lado. Y aquí con uno, pues sí me siento como comediante. ¿Se siente comediante? Sí, yo me siento, yo me siento como comediante. Richie, el Capital América Mexicano. Oh, refuerza al equipo de casa. Tenemos un cuate que, lo dirás de broma, pero es entrenador fitness conocido, el señor camarógrafo. Es el antes y el después, ¿no? El camarógrafo. El buen Richie. ¿Cómo está, Richie? Bien, muchas gracias, Alex. Gracias por invitarme. ¿Ritchie está en nuestro equipo? No, de nuestro equipo. ¿No se asoje? ¿Ves, Richie no parte la madre en foot, en la vida real, en maquinitas? O sea, en todos los parte la madre y no lo pones en nuestro equipo. Alejandro, ve, panea nuestro equipo. O sea, ve este equipo, güey. Parecemos como esas películas de niños pendejos que ganan después del segundo tiempo, güey. O sea, el Pelusa Caligari en live action. El Parejita López, mi campeón con los Pumas. Gran trayectoria en el fútbol mexicano. Hoy este exfutbolista es el complemento de lujo de los de casa. Tenemos al Parejita López, está en la casa. Concurso importante. Como no pudo la vez pasada, me trajo en su equipo. ¡Mira la pareja! Es que el buen Parejita llegó en una de las primeras retas y fue vencido, pero ahora se une al equipo ganador. Sí, la verdad, sí. Ahora sí, quiero ganar, quiero ganar. Vengo con mi buen Alex. Y Alex Montiel, que hoy porta un jersey haciéndole tributo al Cinco Copas, Rafa Márquez. Bueno, muchachos, comencemos con esto que hemos denominado como el tiro al ángulo de la muerte. Muñe, si la cagas, la cagamos todos. O sea, que estamos contigo, pues. Gracias, gracias. Sí. No es tensión, es apoyo. Transmitiendo desde Montiel TV, vamos a ver el primer tiro de Gerardo Pantoja, alias el Muñe, desastroso. ¡Ah, desastroso! Parejita López, ¿no estás fuera de forma? No. Al contrario. No. Yo creo. Te pusiste más, cabrón. Desespero. Bueno, adelante. Tarjeta, nada más. Tú, 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 tarjeta. Mira, mira. ¡Ay! Ya, pero esa fue el parejita, no de música. ¡Ay! La del parejita, que raro que la del parejita sí estuvo emocionante. Fran Evia, antes de tirar, algún comentario. Que viva México y su virgen morena. Ahí está. Arriba, arriba morena, Fran Evia. Ahí está, lo tenemos. Ahí está, claro. Ya lo dijo. Él no suele. ¡Ele exclusiva! Fran Evia se declara morenista. ¡No! ¡No me molé! Él no suele opinar, ¿eh? Por cierto, ¿ya escucharon hablar de las propuestas del partido, güey? Ahí la tenemos conocido, Fran Evia. Venga. Quédonos en pedos. Aquí lo importante es que fuiste a la prepa. ¿Duel la prepa? Eso sí. Bien, Fran, bien. Duela, Fran, tú pones esto. Ya vi que 40 minutos va a durar este. ¡Eso! ¡Profe! 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 Entrevista del gordito. Esa es la marita, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir? Sí, nunca he estado listo, pero ahorita con este tiro no mames, güey. Dale, gordito. Dale, gordito, dale, gordito. El gordito burlándose. ¡Bien! ¡Estuvo padre! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Espérame, le toca a Richie, a Richie guapo. A Richie mamado. ¡Mira! ¡Uy! ¡Bien! ¡Mira, Manu! ¡Mira! ¡El hijo de la ley! ¡Uy! ¡Súper fló! ¡Chido, eh! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡A mí me gustó! ¡O sea, parece! ¡No! ¡A mí me gustó! No, 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 pero si se nota más que no se nota. ¡Venga! ¡Escaleante! ¡Mira cómo se rasca! ¡Ah, miren nada más! Esto es como ver la película El Chanfle con Chespirito. Un tributo al Chanfle. ¿Cómo le hiciste para fajarte el short en el short, güey? ¡No, qué espanto! ¡Ahí está! ¡Aldo negante! ¡Sí, sí! ¡Cocky! ¡Cocky, Alex! ¡Cocky! ¡Dó, you go! ¡Cocky! ¡Definición! ¡Pause! 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 ¡No, es maña! ¡Es maña! ¡Es muñe! ¡Es muñe! ¡Es muñe! Parece que venimos a una convención de papás divorciados, ¿no? Yo sí voy a ver a mi hijo después de esto, después de varios años. ¡Mi hijo no me habla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a hacer puntos, muchachos. La siguiente está muy facilita y es del barrio. ¿Ustedes saben que son del barrio? Yo soy del barrio de satélite. ¿Jugaban Rayuela? No. ¡Rayuela de la pinche purgatorio! ¡De la pinche purgatorio! En el satélite de ayer, el tuneo, ir al pazar de los más verdes. Está muy fuerte. ¡Se te explicó! ¡Se te explicó! ¡Se te explicó! ¡Se te explicó! ¡Se te está indicando! ¡Venga! 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 Tenemos todos Nuestra Esperanza en Parejita López. Punto Están bien padres tus shorts, pantalones Se pasó Híjole, pues estuvo bueno Sí, estuvo bueno Muñe No, ahí está, perfecto Bien wey, bien, bien, bien Las calcetas incluyentes LGBT Bien, bien, iba, iba, bien No, sí Esa técnica de atorarse Tómalo en serio wey No, lo hice wey Esta es mi oportunidad Ahí está, parejita, con tacón Ahí está el tiro de pareja Muy bien Frank Y Frank, muy buen tiro wey, no mames Eso, el viento nos ayudó Hijo, estamos empatados, yo lo veo empatado eso Eso Bien Manu, bien Está bueno Manu Está muy bueno Manu Ahí está Manu Adiós Franivia Después de Radamund No, eliminado Noto correr, noto correr Creo que sí Bueno, estoy negociando chavos también Ok, no soy nuevo Adelante Pa' que prene Pa' que prene Con suerte Pero lo adelantaste wey ¿Esa es la de Fran o la de Muñe? No, no, la estrategia Talento de Alex Fernández No solo pertenece al escenario Y al teatro Uy No, no Bien, lo dejaste bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta No, eso no me gusta No, gracias Otro más Waka, waka Bueno, comienzo yo Porque yo le estoy dando todos los balones Ah, vuelve a Vuelve a lucirse Ojalá le pega a la red por payaso Red, ¿cuál es la línea? ¿Tocó red? Tocó, wey Hasta fallándola Hasta fallándola nos sale bien No, 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 no No, 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 no Eso, qué bueno Siempre positivos A mí me gusta este juego Porque es sobre ser suavecito Y pegarle tan duro Y estos brothers son unos trogloditas Disculpen Unos machos alfa Y tienen que pegarle fuerte No pueden No tienen mistes Y Alex, faltas tú también, Alex, ¿no? No, eso quítale Descalificando ese, hermano Creemos su actitud Viste que era tu compañero Y ahí va Al otro hacer lo mismo Qué bueno que no le salió Su billarcito este de fútbol Marcador, señoras y señores 3 a 0 Pues gracias Suscríbanse Y aquí acaba todo Siguiente, siguiente ejercicio ¡Crossback challenge! ¿Qué quieres decir antes del travesaño? Adelante, vamos contigo, Ricardo Con huevos, Ricardo Y bien Buena actitud, buena actitud Gracias por invitarnos, de veras Bien agradecidos Aquí con el señor Montiel ¡Túmame! ¡Ay! Contra él Ahí está, parejita callando Pero no, era el travesaño Y le dio el postaño Al derecha año Ah, no, pero son seguidos No, no, usted tiene señor Tu luminati Y a tu padre Un honor a su madre Frente a un astro del deporte Enséñale cómo se hace Y gracias también a Cuidado con el perro Patrocinador oficial de Fran Evia Lo voy a hacer, Fran Ahora vamos a ver con la cago ¿Cómo pasa Fran Evia De estar escribiendo para todo mundo Ahora a ser una superestrella? Porque es sumamente chistoso No hay otra manera de describirlo ¿Cuál está más guapo? No sabría decirte ¿Quién tiene mejor pompa? Atiéndolos a ustedes Tending topic Eso es punto doble Eso va a salir en tu Instagram Eso sale en el Instagram de Alex Montiel Perdón Eso sale en el Instagram de Alex Montiel Pero va a salir cuando me paguen Oye Alex, no puedo colarme acá No, no, tú no eres una colación Tú eres... Yo tengo que decir que el profe Alex Montiel Se junta con gente muy atractiva Y me hace dudar de la calidad de amistades que tengo yo ¿De qué hablas? O sea, sí es muy atractivo Sobre todo ¿Quién es atractivo? Yo Mira Para puntualizar Juan Carlos Escalante ¿Consideras que no es atractivo? En efecto Se confirma Se confirma entonces Regresamos Escalante se ve como los pensamientos de Alex Sintek Así se ven los pensamientos Venga Caputo Venga Al parecer te daré Un poco más Qué sexy Se hizo pudor Oh, lágrimas Me tengo Bien Bien, primero Venga 3-1, bien Justo en mi turno Ya traigo la autoestima abajo No, no, no No voy a lograr nada Esto levanta la moral Nadie me quiere ¿Quieres la selección en la CONCACAF? No No, exacto Cancelado Alex Fernández Por decir México Y no México Yo si quisiera Perdón Es que el sonido De un discer ahí ¿No? Perdón Sí, güey El siguiente ejercicio Es una tecnología Que hemos impuesto aquí No existe en ninguna parte Se llama El aro curatorio Al valor 2 puntos Vean Vean ¡Au! Se me enteró ¿Cómo chingárselo? Ajá Pero es de cocina Su masterclass Casi ¿Se puede cucharear así? No sé Sí, sí El siguiente segmento Es patrocinado por el Suero del Capitán América ¡Hoy! ¡Muestales! Marcador 3 a 1 Y Alex Fernández dice No me gusta el fútbol Arriba el béisbol Alianza Como si te estuviera pagando un partido Ahí está ¡Muñe! ¡Wow! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Funcionó hacer mención De los partidos políticos! Lo cual Lo cual nos deja claro Que Muñe Muñe ¡Busquese hueso! Me siento pleno Por fin en la vida Yo quiero en mi equipo En la reta parejita ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Muñe metió! ¡Ey! ¡Exo! ¡Wap! 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 Y nos van ganando Señoras y señores ¡Wap! 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 Es a la altura del árbol Ya ganaste mucho pareja ¡Se lo estás acomodando! ¡Muñe metiós! ¡Muñe metiós! ¡Muñe metiós! ¡Muñe metiós! ¿Por qué tan de lado Y por qué tan lejos? ¡Odi está fuera de foco! Falló dos Y ya está fuera de foco Ya lo perdió Hay un momento En el que el deportista Lo pierde Vimos a la selección En la CONCACAF En los tiempos extra Los estadounidenses Estaban motivándose Y veíamos lamentablemente A nuestros héroes Mirar así el suelo ¡A nuestros héroes! Así está ahorita Mi Roberto Flores Prebebida 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 Capitán América Marcador 5-1 Porque es el pelucho De la pucha chave ¡Chécate! ¡Eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! Ahí está ¡Ay! ¡Apúrate! Hasta lo tiró Como de feria ¡Venga Muñe! Muñe ¿Cuál es tu estrategia? En esta etapa Pegarle a los peluches Ahí está Muy bien Excelente estrategia Seguimos Ahí está Muñe ¡Venga! Podría ¡Oye! Que ese peluche Tiene más dinero que tú Pero igual y sí también O sea En licencia Sigue mamando mucho Montiño ¿Te enseño? ¿Te enseño cómo? ¿Papá? Ricardo, ¿enseña? Vamos a ver Oye pero No te pases de lanza O sea Nada más gana ella ¿Quién diseñó tu outfit? Eh Bueno ¿Qué parte? ¿Qué parte? Como si a un niño le dijeras Vístete Me vestí La toca la comedia Como si se hubiera revolteado Desnudo en un cajón Ponte ropa de salir ¿Ya estás listo para ir a misa papá? ¡Ay! ¡Ay! Mira ¿Qué pasa si no, mano? ¿También? ¡Eee! ¡Manu! 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 ¡Baja la moral! ¡Baja la moral! ¡Baja la moral! ¡Baja la panna! 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 ¡Eeeeh! ¡Tre panna! ¿Puedes acercarte más, cabr Digga? Me va a tirar de surdos, Arol No, guau eh Me va a tirar de surdo ¡Ah bueno! Pensé que era un acto de farolismo Padre, por favor haz que falle Oye nada más ajustate bien la gorra No vayas a sufrir Oye como que ya se esta deteriorando tu estructura ósea Ya esta como de decadencia Richie Se esta marchitando Richie va para adelante y escalante para adelante Estan compensando Escalante ya es como como glass Como el de Samuel del Jackson De romper algo Te lo juro Eso Gol Juan, cuantas veces has sido campeón tu? Varias De que fuiste campeón? Fui campeón de Gané un Un concurso de De diseño gráfico en la carrera Y tambien ganaste una copa de intro Porque no entró mucha gente No ahi no ganamos quedamos en tercer lugar El niño y la mar El niño y la mar ahi participe Mandan sus dibujos wey Para salvar el mar Es lo que necesita el mar Mas papel, mas dibujos Un delfine el otro día me dijo ahi tiene su dibujo Y todo el delfine en la casa Lo que importa es que hay diversión No hay que volver Eso Casi La parejita podria revertir el marcador Hay un punto Bien Nooo Ah si ya listo Castigo Y bueno pues ahi esta el premio Castigo para unos premio para otros Me cuento ganarle No No hicimos nada Lo repartimos Eso demuestra que los feos Los tontos Los que no tienen coordinación Tambien ganamos perros Ganamos los estandoperos Si todos Que nadie en el espacio va Primera vez que escucho eso Que nadie en el espacio va Que nadie en el espacio va Que nadie en el espacio no se pierda próximamente una pelicula independiente Que estamos escribiendo y vamos lentos No vamos tan lentos Para ser independiente vamos bastante rápido Vamos bien Rápido Se acabo esto Marcador 5 a 2 Muchas gracias a Richo Farrell Y a A todo su squad Ah que paso El Ángel Squad No es la Rich Squad El Ángel Squad Somos la Somos la Escalante Squad Hapita ¿Que? No hagas Perdón Con el Panejita Hashtag con el Panejitas Hapita ¿Por qué? No hagas Hapita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? No hagas Ve que derrotados están. Estaban muy faroles hace rato y velos. Ahí va. Le pegó un poco. Ese dedo. Asegurando, asegurando. Venga, venga, duro, duro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Patea de nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!